Desde el departamento de todo lo extraño y maravilloso, llega un misterio perenne resuelto, como las lechuzas. Fabián de Koch Mercado es un ilustrador científico en el Howard Hughes Medical Institute y un amante de las lechuzas. Y este es su colaborador en el estudio. Soy Philip Gayu. Más segmentos, en este caso, les dan más flexibilidad. Pero el misterio por resolver es que, de todos modos, tendríamos que encontrar un manto de lechuzas muertas de un infarto cubriendo el piso de cualquier bosque. ¿Por qué? Pues porque por más flexibilidad que tenga la columna, los huesos, girar tanto el cuello tendría que dañar las arterias y eso aumentaría el riesgo de trombos y, por tanto, la posibilidad de tener un infarto cerebral. Todo esto nos lo cuenta Gayu, quien se especializa en enfermedades vasculares, y añade que, además, girar tanto el cuello pinzaría las arterias impidiendo que la sangre oxigenara el cerebro. La pregunta es, claro, ¿qué tienen de especial las lechuzas? ¿Cómo consiguen hacerlo? Para hallar la respuesta, tomaron imágenes de rayos X de 12 lechuzas muertas, es decir, ninguna fue dañada para realizar el experimento, y también las diseccionaron, les inyectaron un contraste para ver cómo la sangre circulaba por sus cuellos, de todo. Lo que hallaron es que esta arteria... El canal es aproximadamente 10 veces más grande que el diámetro de la arteria. De modo que tiene mucho margen para acomodarse. En los humanos, la arteria está abrazada al canal, tocándolo directamente. Y otra cosa es que, además, la arteria no viaja por dentro del canal en la base del cuello. Este margen adicional evita cualquier daño vascular. Además, las otras arterias, la carótida en este caso, no se estira porque se encuentra, de hecho, en el eje de rotación, de modo que queda protegida. Y ahora, la otra parte del problema. ¿Cómo llevar sangre a una cabeza relativamente grande? Bueno, pues para entender cómo circula la sangre, los investigadores inyectaron un fluido de contraste en las arterias de la lechuza, rotaron su cabeza y luego tomaron imágenes de rayos X, y encontraron algo muy curioso. Nos dimos cuenta de que las arterias se ensanchaban cerca del vaso del cráneo. Es decir, que las arterias acumulaban sangre ahí. Estas reservas probablemente son un mecanismo para acumular sangre para cuando las arterias están, de algún modo, constreñidas por la rotación del cuello. De esa manera, el cerebro todavía tendría sangre fresca con la que alimentarse. En resumen, puede que esta investigación haya respondido al fin al por qué el suelo no está cubierto de lechuzas infartadas. Y si lo tuyo son las aplicaciones prácticas de la investigación, probablemente no haya ninguna que se extraiga directamente. De provecho para los pacientes, nos dice Cayú, pero a él no le importa. Esto ha sido divertido e interesante. Esto nos da una idea de que quedan tantas cosas en el planeta que merecen ser observadas con más atención. Para Science Friday, soy Luis Quevedo.